Puede ser un camino largo pero seguiré Puede ser un camino difícil pero continuaré Puedo caer en el camino pero me levantaré Por mucho más que cueste y cueste aquí caminaré Donde agarro mi guitarra y preparo mi voz Sigo la melodía de una dulce canción Que dice así Oh, mi camino a seguir Oh, mi camino a seguir Tal vez cueste mucho trabajo pero avanzaré Y con muchas notas cantando a ti te contaré Que soy muy fiel a ella desde mi niñez Es la música que cura mis heridas en cualquier tono que esté Ahora agarro mi guitarra y preparo mi voz Sigo la melodía de una dulce canción Que dice así Oh, mi camino a seguir Oh, mi camino a seguir Oh, mi camino a seguir Y aunque no todo es muy fácil Muchas cosas tuve que enfrentarme Para poder seguir adelante Por eso es que en esta canción En cada verso expreso lo que siento Mirando al frente y cumpliendo todos mis sueños Oh, mi camino a seguir Oh, mi camino a seguir Oh, mi camino a seguir Mi camino a seguir Oh, 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 mi camino a seguir